Un minuto falta para las 2 menos 10 de la tarde, una hora menos si nos ven desde las Islas Canarias. Decirles que la ONU mira al 2015 como fecha, como fecha límite para acabar con la pobreza, las desigualdades y la injusticia. Son los objetivos del milenio que se fijó en el 2000 y que obviamente todavía están muy lejos de conseguirse. La sensibilización ciudadana es muy necesaria para seguir avanzando y qué mejor manera de captar la atención con humor y con música, como lo hacen clan de bichos. En el año 2000, estrenando Milenio, la ONU se marcó un gran desafío, llegar al 2015 con un mundo más justo y sostenible. Para ello estableció 8 objetivos a cumplir. Acabar con la pobreza extrema y el hambre. Conseguir la educación primaria universal. Promover la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir las enfermedades infecciosas, promover el desarrollo sostenible y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En el 2015 está la vuelta de la esquina y el mundo está muy lejos de la eliminación de la pobreza y las injusticias. Estamos llegando a la meta y los objetivos del milenio van quedando rezagados. Habrá que apretar el acelerador y buscar nuevas complicidades. Cambia la moda por la libertad. Esta compañía de dos, Susana e Ismael, han decidido implicarse y dar a conocer los objetivos del milenio a los más jóvenes. Saben que el humor y la música son poderosas herramientas de sensibilización y las han puesto al servicio de la transformación social. Se hacen llamar Clan de Bichos y son unas fieras. Con espectáculos teatrales, montajes audiovisuales, títeres o pasacalles, Clan de Bichos aborda de forma atractiva y entretenida los temas más duros. Su particular objetivo es potenciar la justicia y la solidaridad. Pasa, 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 tú la llevas así. Pasa, pasa, quiero tu dinero ya. Porque tú la llevas así. Humor, ironía, parodia, todo vale para hacer denuncia social. ¡Puedo promediar y prometo que no cumpliré mis promesas! Estos bichos agitan las conciencias y aseguran que no pararán hasta acabar con la pobreza, la económica y la moral. Recordad, este es vuestro tiempo, vuestro tiempo vital. El mundo es vuestro, así que haced que sea mejor. Gracias. Chao. Bueno, pues para hablar de los objetivos del milenio, hemos invitado a dos de los miembros de Clan de Bichos, Susana Sánchez e Ismael Moreno. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vaya marcha, vaya marcha que lleváis, muchos espectáculos. Aunque cambien un poco las expresiones artísticas, ya sea teatro, actuaciones con títeres, audiovisuales, el tema de fondo no cambia, ¿no? Los objetivos del milenio, ¿por qué? Pues sí, la verdad que estamos trabajando teatro por el desarrollo, sobre todo los dos últimos años nos estamos centrando en objetivos de desarrollo del milenio. Hemos trabajado con muchas ONGs que están trabajando a fondo el tema en educación por el desarrollo. Entonces tenemos dos montajes para primaria, para niños hasta 12 años, y otro montaje para adolescentes, que es el que, la verdad, el que más hemos disfrutado y el más cañero, porque enfrentarnos a los adolescentes era todo un reto, a ver cómo les llegábamos, ¿no? Porque son muy descreídos y a ver qué se les puede ofrecer. Yo te digo antes que los objetivos del milenio era engancharles, ¿sabes? Era decir, bueno, tenemos que llegar y ser una aplanadora y cogerlos y ya no volverlas a soltarlos. Y no es fácil enganchar a los críos, ¿no? Hay que entrar un poco en la idea, lo que hemos hecho es trabajar sobre el lenguaje de ellos, ¿no? Estamos acostumbrados a un ritmo que lo marca internet, que lo marca la televisión, están muy acostumbrados a cambiar permanentemente de tiempos y entonces la obra es como un gran zapping. 2015, por ejemplo, es como un gran zapping. Hay mucha parodia de la tele, hay diferentes personajes y recurrimos a muchas técnicas para poder expresar y para poder enganchar y sorprenderlos. ¿Creéis entonces que el mundo se puede cambiar o por lo menos hacerlo un poquito mejor gracias al espectáculo? Sí, sí, totalmente. Creemos que nuestra misión en este país, llamado ya desarrollado, aquí lo que hay es el subdesarrollo de la conciencia, ¿no? De alguna manera, o sea, si económicamente los países que están mejor sí que hay que darles caña a los valores morales, a que no nos miremos tanto el ombligo. Incluso ahora que estamos en tiempos de crisis, tenemos que ver que la mayoría del planeta vive en una situación muchísimo peor que la nuestra y eso se puede cambiar desde aquí. Entonces nosotros lo que hacemos es, a los que están aquí, pincharles, enseñarles lo que hay fuera, motivarles y sobre todo conmover. O sea, lo fundamental en el teatro, que lo usamos como herramienta para sensibilizar, es exactamente eso, conmover. Mover, que sientan y muchas veces sobre todo lo que hacemos es ir al sentimiento, más que directamente a lo racional. Una conferencia, un documental, otros medios expresivos de otra manera, muchas veces van a lo racional, a informar. Sin embargo, a través del arte el objetivo es el mismo, pero el medio pasa por otro lugar, pasa por el instinto, pasa por la sensibilidad, pasa por el entretenimiento. Por otro lado, nosotros creemos que el arte tiene una doble función. Por un lado, el lado lúdico, que es muy importante, es fundamental que estés viendo algo que te atraiga, que te guste, que te sorprenda. Y por otro lado, tiene que tener unos valores, tiene que intentar mejorar el mundo, mejorar la sociedad que nos rodea. Entonces nosotros no concebimos el arte, ni el teatro, ni los audiovisuales, ni los títeres, ni la música, ni todos estos medios expresivos que utilizamos para llegar a la gente, para expresarle una serie de cosas, para sensibilizarle sobre temas y problemas que afectan además a la globalidad del planeta, sin estas dos funciones. Es fundamental entretener y básico también que estemos contando cosas importantes. Claro. Y otra cosa que también, que ya como es ley, que la hacemos prácticamente siempre, es desestructurar al espectador. O sea, buscar la manera de desestructurarle. Si te esperás que aparezca algo desde un sitio, que aparezca del otro, interactuamos mucho, por ejemplo, en 2015 interactuamos con la gente, siempre hay movidas con el público, entonces siempre se sorprende, no sabes por dónde vienes. Y también el humor ayuda mucho a esa desestructuración, porque una vez que uno está, te estás riendo de repente de una situación o de algo muy surrealista y tal, y de repente decís, pero ¿de qué me estoy riendo? Muchas veces es un humor sarcástico, hay mucho también un humor negro, y la parodia y eso, bueno, los guiones que hace Susana en ese aspecto sorprenden también mucho al espectador. Claro, centrándonos en los guiones, tenéis un público bastante amplio, que va desde estudiantes de primaria, secundaria, a adolescentes. ¿Cómo decidís los contenidos de las obras? Bueno, también tenemos teatro para adultos, sí, hicimos el año pasado, estrenamos una obra contra violencia de género, y esa no era para público infantil en absoluto, porque era un tratamiento muy duro el que hacíamos de la obra. Mira, sí que es verdad que el punto de partida es siempre a qué público va dirigida la obra que vamos a hacer, es fundamental para llegarle, para usar su lenguaje, para usar sus imágenes. Es muy curioso con el teatro infantil, por ejemplo, si tú te fijas en qué ven los niños hoy en día, están viendo Bob Esponja, Dora la Exploradora, o algunas cosas de ritmo muy trepidante. Los Simpsons, por ejemplo, mezclan unos chistes que son para adultos con otros que son para niños, entonces llega todo el público. Nosotros, nuestro teatro infantil en ese sentido es muy cañero, porque cuando no trabajamos en escuelas y vamos a teatros convencionales, casi siempre los niños van con sus padres y con sus familiares, entonces no hacemos un espectáculo que sea solo para niños, sino que unos mensajes les llegan a los adultos, unos chistes y unas pullas de las que metemos con Pablo.